¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D.J.! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Comienza Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el animador del pueblo, el que tiene el Christmas Spirit encendido! ¡Él es Alex D.J.! ¡Está maestro! ¡Está muy vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos a bailar Luis Rivera! ¡Bien, a lo que tú quieras! ¡El merengazo! ¡Gracias! Y yo te miro, y te machuco, y yo te miro, y te machuco, me voy contigo! Te va, te sale CUPESA, te vas conmigo, guarda el CUPESA, te vas conmigo, guarda el CUPESA, te vas conmigo. Necesita que vea Puerto Rico. Mira, mira qué lindo quedó nuestro estudio. Mira qué bonito. Óyeme, ayer, ayer hicimos el encendido navideño, ayer domingo. Éxito total. Puerto Rico era domingo. Adolfo. Cambié de lado, ¿viste? ¿Cambiaste de lado? ¿Para qué estoy? Estás cruzado, estás cruzado. Ahí va. Venimos, venimos los domingos. Venimos los domingos, pero... Ajá. Después te cuento. Es por cuéntame ahora. ¿Qué nervios? Aquí entre nosotros, cosas de... Ah, de pana. De pana. Ok. Nadie lo va a saber, cuéntame, cuéntame. Vamos, los domingos, dos horas. ¿Dos horas? Sí. De 7 a 9. Sí, pero el domingo que viene no. ¿Este domingo? El otro. ¿El próximo? Claro, porque como ahora están las elecciones... Muy bien. ¿Desde el próximo domingo? Desde el 8 de diciembre. ¿De diciembre? Perdón, de noviembre. De noviembre. No te explico. ¿Está domingo o no? Próximo domingo o no. No me cuestionen la fecha porque arrancamos enero y despedimos el año tres veces. Y ahora el otro día hacemos despedida. Yo no sé ni en qué día estamos, así que... Mira, ayer todo el mundo... Bueno, tú tuviste que ver las redes. Estaba bien contenta la gente, las personas con el programa de ayer. Eh, 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 estaba bien alegre el programa, bien contento. La gente en su casa nos dieron las gracias, estaba bien. La Puerto Rico estaba como que necesitaban eso, ese... Así que vamos a estar los domingos, qué chévere. Gracias a Telemundo, gracias a José Cancela por contar con nosotros y por creer en nosotros. Así que vamos a comenzar a jugar. Sería bueno. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto dinero hay gracias a Ecomax? ¿Cuánto? ¡3,400! Es de ahí, sí, gente, Andrés. Mira, hay 3,400 dólares. Escúchame bien, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro. Tiene una nueva estación en Camuy, en la carretera 119, kilómetro 5.7, Barrio Puente. Además de gasolina, puedes conseguir productos de primera necesidad, entre muchos otros, así como una variedad de aceites, captrol para tu motor. Pasa el nuevo Ecomax, pasa por el nuevo Ecomax en el Barrio Puente, en Camuy, y llena tu tanque con la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Que nadie te cuente, visita el nuevo Ecomax en el Barrio Puente, en Camuy. Bueno, y ya yo tengo la participante, Petra. Petra, buenas noches, al micrófono, ¿de qué pueblo es usted? Buenas noches, San Juan. De San Juan, Petra. Yo tengo 3,400 dólares para ti hoy, que te lo van a depositar ya mismo a tu cuenta. Llévate los 3,400 dólares, son buenos. Bueno, mira, Petra, este es bien fácil. Yo tengo la pompa de gasolina de Ecomax, ¿ok? Yo ahora te voy a pedir qué tarjeta de Ecomax tú quieres para ti para jugar hoy. Mira, tengo la Castrol, tengo Ecomax, tengo Optimum Diesel y tengo Max Tour. ¿Con cuál de esas tarjetas tú quieres jugar? Con Ecomax. Ecomax. Ahí está, mira, Ecomax. Y la pompa de gasolina que está detrás de ti, si tú logras parar la pompa de gasolina en 43,70. Mírala ahí, 43,70. Si tú logras que se pare la pompa de gasolina en 43,70, te llevaste los 3,400 dólares. ¿Estás lista, Petra? Petra, bien fácil. Una vez y cuando vaya llegando, 39, 40, 41, 42, 43 y le das ahí una sola vez. ¿Está bien? Petra, 3,400 dólares, gracias Ecomax. Cuando quieras, Petra. Ahí está, Petra. Dale una vez más, Petra. Ahí está. Ya hecho, Petra le da ahí. ¡Ay, Dios mío! Le dio con ganas. 3,400 dólares. Y recuerde, amigos, que hay una Ecomax cerca de usted. Lo que usted necesita en nuestra tienda Max Store, lo puede conseguir. Ven, llena y rellena en Ecomax. 43,70. Petra tiene que parar la pompa de gasolina en 43,70. Hoy se van, hoy se van. El confeti, estoy loco por tirarlo. 10 segundos. Silencio total. Silencio total. ¡Ay! ¡Ay! Petra, gracias por haber participado. Pasa por allá, mi amor. Porque tengo la próxima participante que lo es Enid. Por ahí viene Enid. Ahí viene. Enid dice que hoy se va a llevar los 3,400 dólares. Buenas noches. Enid, ¿cómo está usted? Bien. ¿De qué pueblo viene? Caguas. De Caguas. Mire, Enid, 3,400 dólares. ¿Qué va a hacer con esos 3,400 si usted se gana esos chavitos hoy y ahorita se lo depositan a su cuenta directo? ¿Qué podría hacer? Tengo que sentarme a pensar. Tiene que sentarse a... Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. Digo, yo soy diferente de usted, pues ya yo tengo que gastarlo. Pero, pero, pero así me gusta. Uno piensa las cosas. Muy bien. Enid, ¿qué tarjeta usted quiere jugar? La Castrol, la Optimum Diesel y la Max Tour. La Max Tour. La Max Tour. Ok. Enid, tienes que parar la pompa de gasolina en 39,70. Una vez comienzas y una vez termina. Dos veces serían. No le des tres veces porque se va en cero. ¿Está bien? 3,400 dólares Enid cuando quieras. Comenzamos. 39,70. 39,70 Enid. Está el confeti ready. Dani está loco por tirar el confeti. Digo, lo llenaron. Yo lo veo medio vacío. Dani, tú llenas el confeti. Sí, yo estoy ofreciendo confeti. Aquí yo lo veo medio vacío. Y usted en su casa recuerde que por su gran rendimiento y calidad, todos prefieren Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. 39,70. 10 segundos, Alex. Silencio total. ¡Ay! Gracias, Enid, por participar. Mira, venga para acá, Petra, y Ecomax siempre te da más. Vamos a darle una tarjeta de gasolina valorada en 50 dólares a cada participante. Así que las dos son ganadoras. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Muchas felicidades, chicas! Óyeme, ahora, mira lo que tenemos en posterior, señoras y señores. Nos vamos con el abecedario. Buenas noches. Arixa, ¿cómo está usted? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes, Arixa? De Canóvanas. De Canóvanas. Arixa, yo tengo aquí el abecedario. Yo te voy a pedir con cada letra del abecedario algo. Tú vas a tener en pantalla ahí 60 segundos. El más que me conteste correctamente se lleva 200 dólares. Gracias a esta buena gente de Nuke, este, J.D. Eso es así. La institución líder en Puerto Rico, Nuke University. Y recuerda, la feria de empleo, facebook.com diagonal Nuke University. No te lo pierdas. Óyeme, información importante a todas las personas que están buscando empleo. Nuke University y su división técnica tienen varias plazas disponibles alrededor de la isla. Hay trabajo. Conéctate este próximo 28 de octubre a la feria de empleos virtual de Nuke a través de la página de Facebook de Nuke University. Y puedes participar en el horario de las 12 o la 1 y 30 de la tarde. Conoce todas las oportunidades y el proceso que deberás hacer para enviar tu resumen. Nuke University es un patrono con igualdad de condiciones de empleo y se enorgullece en contratar profesionales que quieran aportar al bienestar de la isla. Bueno, el abecedario. Y me dice que le vamos a dar un minuto 30 a cada participante. Un minuto 30. Ariza, preparada. Comenzamos el abecedario. Si no te la saben, me dices paso para que tengas oportunidad para irte para una próxima. Si no está bien, mi amor. Ok. Ariza, buena suerte. Bien pegadita al micrófono para escucharte acá. Y todo Puerto Rico te escuche. 200 dólares en juego. El abecedario. Comenzamos ya. Un instrumento musical con la letra A. Paso. Un deporte con la letra B. Béisbol. Un ave con la letra C. Paso. Un cantante con la letra D. Daddy Yankee. Rama de la biología con la letra E. Ecología. Rama de la biología con la E. Paso. Una fruta con la F. Fresa. Un apellido con la G. García. Rama de la geografía con la H. Historia. Un imperio con la I. Paso. Una flor con la letra J. Paso. Un país con la letra K. Kenia. Día de la semana con la L. Lunes. Mes del año con la M. Mayo. Órgano del olfato con la N. Nariz. Estado de Estados Unidos con la O. Oregon. Una capital con la letra P. Capital. Paso. Profesión con la Q. Quirófano. Nombre de mujer con la R. Rose. Género musical con la S. Tiempo. Salsa. Digo salsa. Entró. Muy bien. Se la contamos. Muy bien. Arixa, gracias. Pero me dice que viene por ahí un caballero que se llama Carlos. Ahí viene Carlos por ahí, señoras y señores. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Oye, Carlos, ¿y esa camisa? Mira mía, ya tú sabes, payaso. ¿A usted payaso? Sí, mira, mira, chécate. Ah, pero viene preparado. Jaja, dale, dale. ¡Oh! ¡Hace otro, tienes otro! ¡Hace otro, dale! ¡Hace otro, dale! ¡Hace otro, dale! ¡Dale! 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 ¡Córtale en medio! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Tatín te enojao! ¡Cárlo! ¡Pica ahí a Stephanie por el medio, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Wow! ¡Ey! Carlos, ¿usted es payaso? Sí, sí, soy payaso, ya tú sabes. Estoy aquí a ver si en nombre de Dios me ganó estos chavitos, ya que ya tú sabes, no hay muchos shows. Los artistas estamos pasando por un momento bien difícil, como todos nosotros. Así que no podemos hacer shows virtuales, no podemos hacer shows presenciales. Y nada, a ver si me ganó estos chavitos y puedo seguir haciendo mi trabajito de landscaping. A ver si me puedo comprar un trimercito para, ya tú sabes, seguir metiéndole porque no podemos parar. Mira, Carlos. Carlos, te escucho hablando y me siento bien orgulloso de ti, porque si alguien cree que esto está montado, que yo le invité o que yo sabía que él es payaso, no, para nada. Eso fue él que vino a competir y sacó de la manga, él es payaso, y así son los valientes y los emprendedores. ¿Ah? Ahí está. Carlos, te felicito, mano. Muchas gracias. Mira, me puedes dar la cartera rápido. ¿Me puedes pasar esa cartera negra? Mira, estoy en vivo y a todo color, mi gente. Estamos disfrutando aquí en Puerto Rico. Gano, un aplauso en las casas. Dale, Carlos, dale. Dale, Marquitos, dale. ¿Qué vas a hacer? Vamos a buscar por aquí rapidito para que se nos quede entretenido. Ya que se sabe. Ahí, pues. Ahí, chiquita y todo. Brutal. Mira. Gracias. Mira, Tatín. Gracias por la oportunidad, ¿viste? ¿Viste? Gracias a ti, mira, estoy aquí, mira. Escúchate esto. Mira. Mira, Carlos. Mira, Carlos, escúchame, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Pero necesito que estés aquí en solamente un minuto. Ven corriendo para acá rapidito, que te diga por dónde es. Dale, ven para acá, ven para acá. Un minuto, un minuto. Dale, que te diga por dónde es. Dale, dale. Dale, un minuto, un minuto, un minuto. Que lo traigan corriendo. Dale, 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 hágalo. A la milla, a la milla. Dale. Ahí viene corriendo, señores y señores. Entonces, Arixa, ponme Arixa ahí. Ponme Arixa en el micrófono. En lo que viene, Carlos. Ponme Arixa, que vaya al micrófono. La participante número uno. Aquí está. Ahí está. Arixa, mira. Vamos a cambiar los planes. Te voy a dar 200 dólares a ti, los ganadores. ¿Está bien? Ok, ganaste 200 dólares. Felicidades, mi amor. Ahora quiero hablar con Carlos. Carlos, ven para acá. Ahí viene rápido. Carlos, pero para hoy, papi. Para hoy. Ahí viene, ahí viene. A las millas. Dale, mijo. Dale, Carlos, viene rapidito, dale. Bendición. ¿Cómo estamos? Mira, Carlos. Ven para acá. Dale aquí. Me iba a hacer una... Espera, que estoy grabando para el blog. Ahí, Corillazo. Un saludo. Está grabando para el blog. Cógele, grábalo ahí, este. Mira, Carlos, siento gran admiración por ti. Gracias, un millón. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque este cuento que yo siempre lo digo, y inclusive... Carlos, ponte el micrófono. Hola, hola. Porque este cuento que yo siempre lo digo, y es una realidad, Adolfo trabajaba en otro canal, y entonces cuando yo estaba loco por llegar a la televisión, yo compré un paquete de donas, no sé, me dio con comprar un paquete de donas, y yo dije, yo voy para esa emisora, y me colé, me colé, me colé, le dije que era un delivery de pizza, y entonces cuando encontré a Adolfo, que yo sabía que era el productor, le entregué las donas, y le dije, yo no lo conocía, y le dije a Adolfo, mire, yo soy Alex DJ, me encantaría estar en televisión, y se quedó con una cara, y me dijo, ¿y de dónde salió este? Pero me cogí el número de teléfono, y gracias a eso que yo hice, como lo que tú estás haciendo, es que yo estoy aquí. Esto sí mismo es, qué bueno, me alegro un montón. No, me alegro por ti. Quiero lo que tú me estabas diciendo del streamer. Pues no, pues mira, él se está alegrando por lo que yo tengo a mentirar. Dímelo del streamer. No, pues mira, pues honestamente, ahora mismo, pues como todos saben, los artistas, payasos, sean malabaristas, lo que sea, esto va pasando por momentos difíciles, porque ya los shows presenciales no se pueden hacer. Ok. Pues yo tomé la decisión, y le doy las gracias a Chamito, que es el primo de mi novia, que me está dando la oportunidad para hacer patios poco a poco, ¿verdad? ¿Estás haciendo patios ahora? Sí, para buscarme el peso, hay que hacerlo. Ok. Hay que hacerlo, no podemos quedar estancados. ¿Y eso, chavo, para qué lo ibas a usar? Bueno, para el streamer, pues. ¿Cuánto vale el streamer? Vale, 200 pesos. ¿Cuánto? 200 pesos. ¿El streamer? Pero ese, el, 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 el trimer vale 200 pesos. Y, y ese de 200 pesos es el que realmente tú necesitas. Sí, bueno, sí, para, para empezar, para empezar a meterle ya. Ok, pues el streamer yo te lo voy a regalar. ¡Eso! ¿Está bien? ¿Sí, en serio? Sí, ¿verdad? Dinero, dinero. ¿De verdad? ¿En serio? Y para mí, para mí es un placer que estés aquí. Carlos, te vamos a dar el, 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 el trimer. Y, y, y te. ¿Qué pasó? No vaciles, mami. Mami, lo logré, mira. Estamos aquí. Maide de Selecto. Déjame ver. Maide, buena noche. Hola, saludo. Mira, ella, espérate, Maide, espérate, voy a presentarte ahora. Ella es la, la, la que se encarga de todo lo que tiene que ver con Selecto, supermercado Selecto. Maide, dime, cuéntame, mi amor. Bueno, es que estoy aquí, me hicieron varias llamadas de, verdad, que están viendo el show ahora mismo y, y estamos interesados en ayudarlos y darle el trimer para que pueda ponerse ahí. Selecto va a regalar el trimer. ¡Eso es! ¡Eso es! Aire, gracias, mi amor. Gracias a nuestra buena gente de Selecto que nos ha apoyado del primer día. Gracias, mi amor. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones y estén bien. Muy bien. Gracias a un millón. Brutal, hermano. No tengo palabras. Gracias a un millón. Claro, pues ya, ya tenemos el trimer. Gracias a un millón. Pero ya tú verás que ya pronto empiezan los shows. En nombre de Dios. Y el patio lo voy a hacer, te voy a hacer tu patio gratis. Ya está. Yo he estado hablado. Mira, si tú quieres a mí mi patio, pero si, si, no, no te voy a dejar que me lo hagas de gratis porque yo te lo voy a pedir que tú me digas lo que es y lo cuadras. Pero, ¿está bien? ¿Ok? El aplauso para Carlos. Carlos, dale, dale. Ya tiene el trimer. Olvídate. Vamos allá. Carlos, nosotros, tú estás grabando para... Este es una chavienda. Este va a llegar lejos. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico. Vamos arriba, Carlos. El aplauso para Carlos, ahí. Eso, Carlos.